No quiero que se separe Cataluña de España, yo soy española y catalana de Cataluña. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero lo que no es respetable es que se violen las leyes, como se están haciendo a sus anchas. Entonces, lo que no podemos permitir, que estamos aquí, por ello estamos uniéndonos todos, para que esto se frene desde el gobierno central español y que se frene este pisoteo que está habiendo sobre los catalanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!